¡Continúe viendo Cable Noticias, 24 horas de información! Y llegó el momento de conocer la agenda de noticias que maneja la agencia de noticias RPTV. Nicole Sandoval, usted nos entrega todos los detalles. Muy buenos días. ¡Cordial saludo! Es un gusto estar en esta agenda informativa en la Alianza de Noticias RPTV con Cable Noticias. Agencia de Noticias RPTV en Alianza con Cable Noticias. La Contraloría General de la República aseguró que auditará los 750 mil millones de pesos que el gobierno destinó para la reconstrucción de los sitios más importantes en la isla de San Andrés y Providencia. Hasta aquí esta agenda informativa de Noticias RPTV informó para ustedes Nicole Sandoval. Nicole, muchísimas gracias.